Aplausos Vecina, ¿te dieron ustedes cuenta el domingo de Larizá? El que estaba en la esquina de la calle La Palma y Consolación De aquel gallón que tragaba más que un león Era Carlos Larizá, que partió el eco en Larizá Con tanto a bailar A costa del carnaval Al caballero diga, venga, le listo Ya lo tenías hartito De tanto pedirle otro platito, otro platito Y el caballero le tuvo que decir Pichá, respira un poquito Que ya no tienes quito con tanto a bailar Carlito, anda hijo Pero darte una vueltecita y te metes en el faro Y le mangas a Gonzalo algunas mojarritas Que no vean cómo está Calentita, cachinta ahorra unas perritas Vecina, corta el rollo ya Marisá, marisá, la cabalgata no valera Marisá, marisá, la cabalgata no valera Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Buenas noches vecinas Aquí estamos reunidas A cuenta de la comida Que esto sí, que tiene tres niños Estamos pasando mal que Agustina de Alago Y ya, por defender su cañón Y nosotros, porque hace más de un mes Que no encendemos nuestro fogón Pero cómo encender nuestro fogón Si tu marido va a buscar trabajo Es más duro que el hormigón No digas esto, casera Si la guía es más buena que el amón No digas esto, Leonor Yo sé que tú eres una santa Pero mira si eres tonta e inocente Que nada más que te sacan Por Semana Santa Y porque vas a de penitente Es tu casera Usted se marcha conmigo Como si yo fuera una cualquiera Y usted razón, casera El marido nunca la saca de paseo Porque es más fea Que una noche de trueno Mira quién va a hablar Que cuando fue a sacarse El cañir de tirán Tuvo que esperar el cañabán Para poder venir a pasar Mira tú Pobre De una harta Pero limpia como la mía Basta ya Y dejanse en fina No vamos a decir nada Que es la que se lleva Todo el día en la esquina Y cuando la saque Que va a comprar las coquitas Bien mueve la lengua De toda la vecina Y es así que tiene Tena marinera Que los calladitos No saben ni freír Ni como fritos Oye ustedes Se queréis callar Ya con tanto insultar Que parecéis Los tres monqueteros Yo soy guapa Y elegante Y tengo dinero No ustedes Que no valen ni un real Oye tú Sin insultar Pero es verdad Si nada más que valéis Para criticar Así que de toda la escuela Picar Y no sabéis Que yo va a tener harta Anda muñeca Que te lleva Los días y días Sin regalar macetas Pues aquí va a cenar Y nosotros damos La de ya De grande a pintar No tú Eres una floja Llega Coge la redica colorada Y te va a pasear Y no te das cuenta Que tiene mamón Tu ventana Y la cuchara Con la que comía En el salomón Voy a tomar nada Que está como Hasta la obra Con tanto pinchar Tú Como no tienes Una otra cosa En qué pensar Yo salgo Y entro Porque al lado de ustedes Soy un monumento Papá Y un amor Pide para dar portón Porque mi manolillo Me ha dicho Que no me estrope A su dillo Porque yo Soy una marqueta Al lado de ustedes Con tanta pobreza Anda Llega una mar Y una Llave inglesa Metía manteca Con tanta finura Y manicura Y parece Que tiene familia De cura Y me la aconsejaron Vicencita de Rocío Que en esta casa Siempre hayan Muchos líos Y esto parece El patio De la guerra De Troya Que cuando se pelean Se tiran Hasta la olla Con los felices Que vivían Entre salas Y arcobas Mala puña De mereng Cuando yo me vine aquí Con lo bien que vivía En la calle Más que Y yo hija mía Que vivía en mi pueblo Nuevo y limpio Como los chorros del oro No es temático Que parece una jaula de monos Y aquí nos llevamos todas Como los demonios Con tantas peleas De matrimonio Y entre nosotros Que nos halamos Del mono Que hecho de mena Mi pueblo Tan tranquilo Y tan marinero Me vine aquí Tengo que Inside La drecha ¡Vámonos con alegría! El día de las entradas El día de las entradas La gente la prepara Para con buen asiento y poder escuchar El padre está muy listo Y se lo supo montar A todos los sacó la entrada La gente la moquea Porque tenía más cara que pechera la moncera Esperanza Mengüeta A su pírica será Leonor Lucero Servinora señora cartera Y José Fina Chubastero Tranquila, tranquila, perdudo ¡A limpiar! ¡Aplausos! 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 ¡Dámonos con alegría! Cuando va a morar toditos Los lunes para comprar Suele le pasar una cosa Que ahora se lo voy a contar A esta que ve aquí Solo sabe mirar Para encontrar un rano Que se la puede arrollar Pero ya va de menos Que el cadiz atemporal Esperanza Mengüeta A su pírica será Leonor Lucero Servinora señora cartera Y José Fina Chubastero Tranquila, tranquila La lluvia ¡A limpiar! ¡Aplausos! ¡Santelón, santelón, 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 santelón! Como el camino está largo, como el camino está largo, como el camino del teatro para ir a compusar. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Que viva el carnaval! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos a empezar el popurrí, vamos a empezar el popurrí, antes que se vayan aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a empezar el popurrí, vamos a empezar el popurrí, antes que me haga pipí! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡El domingo nos veremos la plaza a las flores! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡El domingo nos veremos la plaza a las flores! ¡El patio de mi casa es una barra! ¡Porque los perros se mean y la pregunata! ¡Limpiarlo y vuelven a limpiar! ¡Porque la basura la vuelven a tirar! ¡Ay, castelada de mi alma! ¡No es como otra cualquiera! ¡Y las ganas de arretrarte todos los días por tu carácter! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo quiere que tenga agua en el pozo, agua en el pozo? ¡Si tirara tu ceca dentro del pozo, dentro del pozo! ¡Cómo quiere que tenga agua en el pozo, agua en el pozo! ¡Si tirara tu ceca dentro del pozo, dentro del pozo! ¡Una vecina, vecina, va pa' lo groño, va pa' lo groño! ¡Va a hacer un viaje de matrimonio, de matrimonio! ¡Una vecina, vecina, va pa' lo groño, va pa' lo groño! ¡Va a hacer un viaje de matrimonio, de matrimonio! ¡Y se pega más chuchones que unos novios, que unos novios! ¡Pregue brazo por allí, pregue brazo por allá! ¡Esta es una barra! ¡Oh, oh, oh! ¡Y para poder limpiar hay que tener mucha mora! ¡Y los días de fiesta, cambia hay que limpiar! ¡Para estar tranquila, en carnaval! ¡Ay, ¿a dónde va? ¡Mira, a limpiar, me quiere fregar! ¡Aloína, que no puedo más, que la castilla me tiene costar! ¡O tanto pintar y te blanquear! ¡Un domingo cerrar! ¡Otro te visita en el hospital! ¡Ah, y el otro, se pintando los pantalones! ¡Yo no sé cómo me las arreglo, que esto va a mi espeón! ¡Y el venado al catrá, 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 catrá! ¡Ah! ¡Venga, a llor de vecina! ¡Mira, que lo que pasó! ¡Una moncita mi mora, que apagó hacia el amor! ¡Tanto empatidio y honorio, con muchísimo amor! ¡Ella le abrió la puerta, con un loco secolón! ¡Ella le genia a tu saco, que yo traeré a ti conquilla, que abajo de la gatilla! ¡Ya suelo en los cuerdos, yo no sé pa' qué! ¡Ya suelo en los articulos, yo no sé por qué! ¡Ella chiquillo, por la extraordinaria! ¡Ella vela, para la mamá! ¡Mi vecina está pelado, siendo en el patio la mafea! ¡Sabe, ahora, que es esto con un gato de pelea! ¡Malas puñas, la dejen! ¡A este bicho de buen! ¡Yo no sé de qué ronea, por lo fea que! ¡Hemos recibido desde el cielo un telegrama para las habitanas, con mucho dolor y pena! ¡A enterarse nuestro gran cantaón, el famoso Angelello, que en su calle se estaba perdiendo el baile por tanguillo! ¡Con la grasa y el arte que tiene mis paisanos, bailando por tanguillo, por la noche y la mañana! ¡Y que calme nuestro estilo, por sevillanas! ¡Será más rana! ¡A ti, mosquita de Caio, no me venga con cuenco! ¡Que son de Caio, hasta el hueso! Me voy para aquí, acá me voy, me voy para trabajar Acá cantaremos, otro año vendremos para cantar su carnaval Acá cantaremos, otro año vendremos para cantar su carnaval ¡Gracias!